Buenas a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre escepticismo, ciencia y racionalidad. ¿Qué son y por qué son tan importantes en el mundo y en la vida? Estamos esperando a Laureano. Laureano Michelli no es familiar mío. Nos conocimos por Facebook, tenemos el mismo apellido. Y compartimos bastante, más allá del apellido. Bueno, nada, ahora vamos a hablar sobre estos temas. Y bueno, este es el último episodio del podcast, al menos por ahora. Voy a llamarlo el último episodio de la primera temporada. Porque necesito enfocarme en la tienda y en el emprendimiento que estoy haciendo. Una tienda online de consumo responsable. Así que bueno, decidí que por ahora es mejor dedicarme de lleno a eso. Y bueno, ahora estamos esperando a Laureano. Ahí le voy a escribir. Bueno, espero que estén teniendo una hermosa semana. Hoy tenemos un hermoso día acá en Buenos Aires. En cuanto al sol, hace frío, pero está soleado. Ahí está Laureano. Bienvenido. Y acá se está uniendo Laureano. Buenas. Hola. ¿Cómo vas? ¿Me escuchás bien vos? Sí. A ver, espera. Es raro cómo funciona Instagram. Se divide como la pantalla. Ahí. Claro, se corta un poco. Ahí va mejor. Claro. Ahí va. ¿Me escuchás bien, no? Sí, por suerte te escucho aparentemente mejor que la otra vez. Sí, porque estamos con un teléfono auricular y se escucha un poquito mejor. Me conseguí un celular que puedo conectarlo. Antes no me... no podía. Ah, bien. Igual recién se trabó un toque con una cuestión de internet, pero panca. Sí, eso creo que es tu conexión. No sé, capaz que quieras cambiar a 4G en vez del... Pasa que, bueno, son unos cuantos datos, ¿no? Pero... Bueno, ahí estamos teniendo un problema de conexión con Labriano. Ahí se está abriendo nuevamente. A ver ahora. A ver ahora. Sí, con el que pasaste a datos o... Claro, pasé a datos porque el Wi-Fi acá no me llega bien. Dale, está bien. Mientras tengas suficientes datos, estamos. Sí, sí, sí. Tengo, tengo. Buenísimo. Bueno, bienvenido. Acá están uniéndose algunos más. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué onda este día? ¿Frío pero soleado? Mala. Hace un re frío. Recién me puse un busito porque me estaba cagando de frío. Soy una persona bastante freolenta, como te dije la otra vez. Pero sí, hace un re lindo día, ¿no? Sí, yo estuve al solcito un rato. Está, estuvo lindo. Recién me sentí un ratito antes del podcast y ahora ya estamos. Sí, yo ahora después de esto voy a pegar una bicicleteada aprovechando. Ahí va, bien ahí. Bueno, bienvenidos a quienes estén viendo ahora y en el futuro a este último episodio de la primera temporada del podcast Vivamos Mejor. Hoy tenemos como invitado a Laguriano Michelli, que como dije hace un ratito, no somos familiares, pero tenemos más en común que el apellido. Tenemos bastante afinidad en varias cosas. Y hoy se une Laureano para que hablemos sobre escepticismo, ciencia y racionalidad. Qué son, por qué son importantes. Y bueno, después probablemente también podamos charlar sobre lo que vaya surgiendo, pero ahí con un foco sobre eso. ¿Cómo fue que llegaste a lo que es este camino? Bueno, primero definir, ¿no? ¿Qué es la ciencia, la racionalidad y el escepticismo? ¿Cómo los definirías así, en unas pocas palabras? Bueno, no sé si es una pregunta tan fácil, pero sí, yo veo al escepticismo como una especie de actitud de duda ante las afirmaciones, las creencias, las creencias, las percepciones que tienen los demás, o lo que venga de afuera, las afirmaciones y eso que venga de afuera y también que venga de adentro, ¿no? O sea, uno a veces percibe cosas que por ahí están distorsionadas por nuestra mente y el escepticismo es eso, es una actitud a dudar de eso, a exigir evidencia de por qué llegamos a tal conclusión y cuáles son los mecanismos, los procesos internos de cómo se llega a eso, ¿no? Para mí es básicamente eso. Y el escepticismo obviamente se vale de herramientas como los métodos científicos para producir conocimiento, para producir, no sé si se diría producir conocimiento, sino producir resultados. Bueno, en su momento, por lo que entiendo, una escuela, una corriente filosófica dentro del escepticismo le daba más importancia a los objetivos psicológicos del escepticismo, que es básicamente como encontrar un estado de tranquilidad mental, de suspensión del juicio, de que eso conlleva también felicidad, ¿no? O sea, sentirse bien. Y que después, bueno, se fue tirando un poco abajo esas cuestiones porque tal vez se creía de forma ideal, ¿no? Como suspender el juicio completamente sobre algo y no sé si realmente eso se puede, porque nuestra mente siempre está inclinándose para algunas creencias, por algunas conclusiones, y vos no podés mantener, o me parece no se puede mantener lo que se llama el epojé, la suspensión del juicio completa hacia algo. Vos podés definirte por ahí como agnóstico en el caso de la creencia de Dios, pero siempre vas a tener alguna inclinación de creer que por ahí Dios existe o de creer que Dios no existe. Es medio difícil estar en un estado completo de equilibrio en el que no puedas decantarte, aunque sea un poco, por una o por otra, ¿no? Bueno, y después la ciencia es un... Bueno, no sé cómo definir realmente la ciencia. Yo, como te dije antes, me considero como una especie, entre comillas, pseudoescéptico, en el sentido de que, y no lo digo por una baja autoestima ni nada por el estilo, sino por honestidad, por reconocer que soy una persona que no ha logrado estudiar lo suficiente algunas cosas, no tengo una base importante de educación, y a veces le doy lugar a la intuición, a dejarme llevar por gente que considero que sabe mucho del tema. Obviamente siempre estoy abierto a escuchar otra posición distinta a esa y observar un debate entre esas personas y ir sacando mis propias conclusiones, ¿no? Claro, bueno, honestidad intelectual vendría a ser eso, que me parece justamente parte de lo que es el escepticismo, ¿no? Como que también puede estar la intuición ahí en un toque, pero sabés que esa intuición no es que confiás a la mente en esa intuición, sino que sabés que también tiene su... Eso también es el escepticismo. Claro, claro, es que el escepticismo es eso, darle lugar siempre a la duda, saber que podés estar más o menos convencido de algo, pero siempre darle lugar a la duda y que si viene alguien y te dice che, te equivocaste por esto y aquello, y lo revisás y tiene sentido, y bueno, aceptarlo, o sea, hay mucha dolencia a veces en el aceptar que uno se equivoca, como que a la gente no le gusta, a todos no nos gusta en algún sentido, pero creo que está bueno a veces contradecir un poco las emociones en ese aspecto y que no darles la suficiente relevancia como para que determinen algo, ¿no? determinen una creencia sobre algo, o sea... Sí, por eso a mí me parece tan importante, por eso quería hacer un episodio sobre esto, ¿no? Porque, sobre todo, de hecho, dentro del mundo de lo que es la espiritualidad, se tiende un poco a perder esto. A mí me parece muy importante este equilibrio entre todo lo que es la espiritualidad, digamos, no sé si equilibrio, pero es hasta complementario con lo que es el escepticismo y la racionalidad, que es, está bien, podemos percibir ciertas cosas de ciertas maneras, pero después es como eso, siempre la duda y ver las evidencias de qué es real, qué no, tener un mapa lo más acorde a la realidad posible, y por eso me parece tan importante la ciencia en sí, y que también está este malentendido de que la ciencia es como la comunidad científica o las instituciones científicas, cuando en realidad la ciencia es como el método en sí de llegar a la verdad, incluso en lo que es la espiritualidad, ¿no? Por eso también te hablaba otra vez de Sam Harris, para quienes no lo conozcan, recomiendo mucho que lean a Sam Harris o que lo escuchen, y que habla sobre esto, ¿no? El tipo practicó mucha meditación y recomienda mucho la meditación, pero al mismo tiempo, bueno, estudió neurología, y está siempre promoviendo lo que es el dudar de todo y tener la visión la más objetiva posible respecto a la realidad. Sí, sí, yo creo que sí se pueden, son cosas que se pueden complementar, dependiendo, obvio también depende cómo definamos espiritualidad y demás, pero creo que dentro de la espiritualidad es como que, no sé, uno dentro de los fines máximos es estar bien, ¿no? a desarrollar la conciencia y demás. El tema es que cuando a veces se prepondera eso, ante el conocimiento por ahí a veces, darse cuenta que te equivocaste en algo, o dudar, implica cierta incomodidad, y eso te hace sentir mal. Y cuando el objetivo es sentirse bien, es como que hay que tener cuidado con no caer en esas distorsiones mentales de, bueno, si me siento mal lo tiro, lo dejo afuera, y por ahí te estás perdiendo de aproximarte más a una verdad que por ahí en el momento duele equivocarse, o no entender algo, o no tener certeza sobre algo, pero por ahí a largo plazo es, para mí es beneficioso buscar más la verdad que el sentirse bien, digamos. Claro, sí, bueno, debería ser esta típica metáfora de lo que es la pastilla azul o la roja, de alguna forma, ¿no? Como ser feliz en la ignorancia, pensando que esa es la realidad, sabiendo que no lo es en el fondo, o que tal vez no lo sea, o conocer la realidad, aunque sea dura, pero después con esa realidad, primero que uno va a estar mucho más tranquilo de, ok, estoy al menos un poco más seguro de que esto es más real. Y por otro lado, poder operar más sobre la realidad de una forma más práctica, ¿no? Porque si estamos pensando que la realidad de una forma y desde otra, también eso termina perjudicándonos, incluso a nivel práctico, más allá de lo emocional también. Y es que, o sea, a la larga, yo creo que una sociedad que tiene un nivel importante de escepticismo le termina siendo muy práctico, muy útil y logra una mejor sociedad, una que progresa, porque no se come el cuento del primer político que dice algo, porque busca métodos eficaces de ordenamiento social, de ordenamiento económico. Es como que, a la larga, es súper útil el escepticismo. Y lo contrario. También la falta del escepticismo termina siendo sumamente perjudicial, ¿no? De hecho, a mí me parece justamente sumamente importante tanto lo que es el desarrollo de la salud emocional junto con lo que es la racionalidad a nivel personal, pero también a nivel social, porque si no hay, si tenemos mucha ciencia de racionalidad y conocemos muy objetivamente las cosas, pero estamos mal emocionalmente, igual lo vamos a hacer cualquiera porque estamos mal y vamos a buscar satisfacción incluso dañando al otro. Y si... Da igual. Sí, y lo mismo al revés, o sea, si nos falta, si estamos re bien, pero nos falta información o estamos pensando que las cosas son de una manera pero son de otra, terminamos también haciendo cualquiera porque pensamos que estamos haciendo el bien pero estamos haciendo cosas que son perjudiciales. Sí, da igual. Vos me habías preguntado en un momento cómo entré a este mundo, digamos, de alguna manera. Para mí fue un punto clave. Siempre me reconocí a alguien que era de dudar. Obviamente tuve mis aferraciones a creencias y tuve mis dogmas y las tengo y las voy a tener porque somos seres imperfectos y tenemos... Siempre caemos... No podemos pretender ser escépticos al 100% perfectos y demás. Pero siempre fui a alguien de dudar, de cuestionar, pero por ahí no tenía las bases y no sabía que a eso se le llamaba escepticismo hasta que básicamente le agradezco en parte a esta herramienta llamada Facebook mientras que al mismo tiempo la odio por sus censuras y por su forma de... Creo que es hora de que se reemplace esa red social o se mejore de alguna manera porque hay mucha censura y demás. Pero gracias a Facebook fue que empecé a conocer un montón de personas, grupos y demás que me ayudaron a entender un poco más todo este mundo y a... que aprendo hasta el día de hoy cada vez que veo publicaciones y leo debates y demás. Y diría que fue principalmente gracias a Matt Suárez Holtz que no sé si lo conoces. Que fue el que... Fue una charla que tuvimos una vez y me pasó su blog que tiene Parder Sign, el blog de él, junto con otros, también tiene La Palabra de Nadie que es un blog de él y ahora tiene proyectos como Diálogos que... en YouTube que hace entrevistas a distintos personajes de economía, de política, de ciencia, de filosofía. Y ahí con el tiempo fui descubriendo esos proyectos, Feminismo Científico, Escepticismo Científico que es el grupo de Matt también y todo un conjunto de personas que me ayudaron a eso, a entender un poco más todo esto. Sí, 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 personalmente siempre, desde chico empecé como a debatir, ¿viste? y esas cosas y naturalmente con lo que son los debates también uno va generando el poder con debatir mismo uno, si debate con gente sobre cualquier tema básicamente uno va pudiendo desarrollar esa capacidad de empezar a distinguir lo que son sobre todo lo que es el valor de los argumentos y la evidencia, termina todo llevando a eso. Hay una frase de Sam Harris que me encanta que dice que si una persona en un debate no valora lo que son la lógica o la evidencia entonces es imposible hablar y termina siendo así como en cuanto a lo que es un debate. Y sí porque eso plantea una especie de idioma en el que nos podemos comunicar si el idioma no existe si la lógica no existe cada quien dice lo que quiere hace lo que quiere funciona para él la realidad funciona como se le cante y entonces no hay un idioma en el que podamos en el que sea de base para entendernos ¿no? o sea si no es lógico invento lo que quiero y digo lo que quiero y es así porque sí y punto o me invento una propia lógica como lo ha hecho el psicoanálisis creo que Lacan fue el que propuso como como una epistemología diferente y y se armaba su propia lógica metiendo matemática que esto y aquello y se inventaba cualquier cosa que no servía para nada y y termina siendo un quilombo sobre todo cuando después hay lectores o seguidores de esas personas que adoptan eso también pasa mucho en la espiritualidad y en otros ámbitos creo que cualquier ámbito pasa pero que también algún autor puede agarrar una palabra y decir no de una forma muy arbitraria decir esta palabra en realidad no significa esto significa esto otro y después uno se encuentra gente que dice no eso significa toda otra cosa es como pero a partir de que en vez de a mi me encanta también esto me parece importante para lo que son los debates como que los debates sean siempre de una forma muy práctica o sea usar las palabras bueno esto ahí aparece la importancia de la semántica que muchísimos debates a veces hay dos personas diciendo lo mismo con distintas palabras y están en realidad debatiendo algo que están de acuerdo pero ni se dan cuenta entonces por eso la importancia de decir bueno a ver qué significa esta palabra o al menos en este debate qué vamos a acordar qué significa y poder entonces hablar de ese tema mal son una paja los debates esos en los que terminás discutiendo solamente definiciones es una paja si si para vos tal palabra significa otra cosa bueno está bien o sea no importa la palabra que usemos o sea importa la definición nos quedamos con eso debatimos sobre esa idea y listo si esos debates son una paja y se da muy seguido el problema de comunicación es terrible porque uno termina discutiendo sobre A otro termina discutiendo sobre B y no se entiende nada y sí y a eso sumarle lo que es la honestidad intelectual o los sesgos y sobre todo cuando no se debate desde un punto de vista colaborativo sino desde un punto de vista competitivo cualquier debate debería partir justamente con honestidad intelectual hacia un objetivo que sea encontrar lo que tenga más sentido mira acá Tiziano comenta que la mayoría de veces los conflictos en debates son meramente semánticos un gusto tenerte y sí eso pasa un montón de Tiziano también es otra de las personas con las que me tope que aprendí un montón sabe mucho de muchas cosas y hace publicaciones interesantes también tiene un proyecto que no me acuerdo ahora el nombre pero relacionado con el veganismo ¿no? esta área documental no, área documental la planeta documental pero no sé si tiene otro si quiere comentar puede comentar bueno quien quiera comentar de paso preguntar lo que sea sientanse libre de preguntar comentar y después solemos leer y responder ah con ética ah sí sí con ética ahí está sí mal ahí va sí esa planeta documental no sé si la conocía planeta documental nada Tiziano comparte un montón de documentales recopados básicamente ahí gratis para ver buenas o Magic Garden así que bueno a veces pasa viste que uno está haciendo un podcast y se los silencios ah sí sí y es que yo me mareo porque hay tantas cosas para hablar sobre el tema que viste que no pero bueno puedo aprovechar a decir que para mí como te decía antes creo que la batalla del escéptico la viene perdiendo bastante tipo me parece que que en cuanto al activismo a la militancia o como lo quieras llamar del del escepticismo hay que hacer un par de ajustes importantes que para mí tiene que ver con hay una frase que me gusta mucho de Jean de la Fontaine que era un poeta escritor francés que dice cualquier poder si no se basa en la unión es débil y o sea eso creo que la unión la colaboratividad es re importante para la hora de producir resultados sobre algo ¿no? y en este caso es ¿cuál es el resultado? que la sociedad sea más escéptica que empiece a dudar de cosas que cuestione que exija evidencia que le dé bola a la ciencia y creo que el trabajo de divulgadores que a veces individualmente es genial y tienen un montón de cosas para aportar no logran por un lado generar por ahí un puente de conocimiento porque a veces son gente que sabe mucho de cosas complejas pero no te las no te las sabe explicar de forma sencilla para los mortales que por ahí no entendemos cosas tan complejas entonces creo que por un lado se falla en eso en algunos casos y en otro esto de no tener proyectos por ahí un poco grandes en colaboración con varios donde donde bombardeemos a la gente de todo esto de tener una página trabajar artículos escribir libros hacer bueno ahora se le da mucha bola a todo esto lo audiovisual los videos de youtube hacerlos bien editados bien editados que sea muy claro y al mismo tiempo atractivo justamente igual no te parece que está habiendo un aumento de lo que es todo el tema de racionalidad de asceticismo y ciencia creo que gracias justamente también a las redes hay canales que quizás no sean siempre vamos a tener algo para criticar a cada creador de contenido pero me parece que se está expandiendo mucho más y creo que es igual un paso creo que estamos mejor que nunca en eso en cuanto a la historia de la humanidad ahora por supuesto siento que nos falta mucho pero me parece que somos más racionales que antes en general y nos cuesta mucho pasar a ser racionales porque también incluye es como parte de nuestra evolución me parece también como el desarrollo de salir de toda la parte tan sesgada mística de lo que justamente como decías nos hace sentir bien y pasar a ver la realidad aunque no sea lo más agradable es como también eso cuesta porque duele porque incomoda entonces creo que es un paso lento que estamos dando pero ¿te parece que estamos mejor o peor que antes? no no sí 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 o sea puedo tener esa visión positiva del tema y es verdad creo que aumenta cada vez con el tiempo cada vez encuentro más personas haciendo proyectos y canales que van surgiendo que son re interesantes sí yo creo que solo que no sé yo soy una persona de por ahí eso buscarle la vuelta y tratar de encontrar que sea mejor y mejor y mejor y mejor o sea de verlo me enfoco por ahí más en lo negativo en la crítica para con el fin de mejorarlo o sea a mí el laburo y el avance que tiene por ejemplo Roxana Kreimer con Feminismo Científico me parece interesante sin embargo me pongo a ver los videos y la página que tiene que es feminismocientífico punto wixit punto com no sé qué usa una de esas páginas y es como que digo loco acá podés llegar a más gente si lo armás de tal manera y si lo hacemos colaborativamente y bueno como que soy de buscarle esa vuelta ahora con lo que dijiste de ser más racionales y de los sesgos para mí ese tema es re interesante y no entiendo como a la gente mucho no le interesa viste que cuando debatís o sea yo entiendo que estratégicamente no te sirve mencionar che cometiste una falacia acá incurriste en esto porque la gente no te da bola viste no le da bola eso no es estratégico para sino que por ahí es mejor cuestionar la estructura lógica de su argumento y demás y explicarle por qué se equivocó acá pero para mí o sea todo el mundo lo que es las falacias los egos cognitivos y eso es re interesante cuando te pones a leer y porque te descubrís un poco a vos mismo de cómo funciona tu mente y cómo distorsionás las cosas y eso te permite no eliminar los sesgos porque los sesgos son algo como propios del ser humano y son útiles por lo que entiendo está el heurístico que es básicamente el sesgo cognitivo pero el heurístico son como atajos mentales que tiene nuestro cerebro que nos permite sobrevivir nos permite solucionar problemas de forma rápida en aquel entonces si veíamos una sombra en el en el pastito por ahí nuestro heurístico saltaba y decía el atajo mental era es un tigre que me va a comer me salgo corriendo y eso te permitía salvarte ¿no? lo que ocurre es que tiene ese atajo mental al ser rápido al ser al ser bien rápido así podés caer en el error de 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 equivocarte ¿no? de que al final era un conejito que estaba ahí era una sombra de un conejo y ahí es cuando se lo denomina por ahí sesgo cognitivo pero sí tenemos como un montón de sesgos que se han estudiado clasificados que igual se solapan entre sí y demás y que es un mundo para mí re interesante y nada no los podemos eliminar pero podemos reflexionar sobre las conclusiones que hacemos y ver si por ahí nos equivocamos vamos a intentar pensar un poco lento y no eso es lo que decías slow thinker claro y porque a veces creo que también juega en contra mucho la ansiedad que tiene uno eso de querer resolver un problema rápido y bueno la primer idea que se me ocurre es esta y pum me quedo ahí y no hay veces que está bueno masticar y masticar las cosas para y siempre bueno dejar un lugar a la duda que por ahí aún masticándolo todo el tiempo por ahí me equivoqué igual sí es que es increíble como no nos gusta esa sensación de no saber porque bueno de hecho perdemos la incertidumbre según lo que hasta donde sé el saber también nos genera dopamina como que la dopamina también está influyendo entonces si no sabemos algo nos hace sentir mal y es como no bueno voy a decir que es así voy a pensar que es así y así ya me siento más tranquilo ahí Tiziano sí dijo eso sí yo también creo que estudiando y aprendiendo los sesgos podemos reducirlo sí significativamente sí la idea es minimizarlos por una cuestión sí seguir esto de pensar lento ahí yo ahí me me toca algo porque tengo ahí un toque de ansiedad desde chico siempre manejé bastante el tema de ansiedad ahora estoy bastante mejor pero en general estamos como muy acelerados no sé si todos o algunos pero ahí uno acelero siempre no sí obvio y más yo creo que o sea más allá de que las razones varían y según personas según genéticas según esto también obviamente incluye la sociedad en la que uno vive o sea vivir en Argentina para mí no es suma una carga de ansiedad también o al menos a mí y creo que a una gran parte de la sociedad también es eso creo que es una sociedad bastante ansiosa paranoica conspiranoica y y sí sí te juega bastante en contra en parte puede estar relacionado un poco a la falta esta de racionalidad porque sí bueno justamente el conocer sí eso pensar las cosas de forma fría también incluso racionalidad y no solo en las cosas del mundo sino también en los problemas propios de uno de la vida también como detenerse también a pensar un poco las cosas de forma más fría en cuanto a cómo uno se observa a sí mismo también es como bueno a ver cómo son la otra vez me hizo una lista fue bastante bueno en cuanto a objetividad una lista de cosas que me gustan y cosas que no me gustan de mí bien lo más objetiva posible como si fuera alguien observándome afuera y está bueno y tener eso en cuenta y bueno seguir laburando bien lo que hace falta trabajar pero sí ver cómo es complementario realmente en lo que es la meditación también o en las prácticas espirituales justamente la meditación me gusta al menos ciertas técnicas de meditación me gusta que justamente proponen observar las cosas de la forma más objetiva posible como si está viendo una sensación física incómoda solamente observar esa sensación física y no y decir bueno esta es la sensación que hay en este momento de no estar como intentando modificar o distorsionar la realidad sino esto es lo que está sucediendo en este momento observar el fenómeno mente materia que de alguna forma es parte de lo que es ciencia entonces solo sacar conclusiones a partir de lo que uno va observando por supuesto después se complementa con lo que es los estudios científicos sobre meditación y sobre la mente y demás que está buenísimo también sí sí son cosas que se pueden estudiar y se estudian y producen resultados yo no sé mucho de ese tema tengo por lo que tengo entendido según las publicaciones que vi de no sé si lo conoces Emanuel Frasquet sí creo que como que al principio se dio como que la meditación se le agrandó un poco los efectos positivos que tenía y demás y después salieron algunos estudios a contradecir un poco eso que no significa que no es que no sirva para nada ni nada de eso pero es como que siempre te ocurre en todo sale algo nuevo se empieza a estudiar algo y por ahí se agrandan los resultados y después cambia de parecer pero sí yo creo en mi experiencia lo poco que he probado la meditación a mí me resirvió me ayudó a bajar en un momento que tenía ataques de pánico ataques de pánico constantes me acuerdo fue una semana de tener en el día tenía como 10 ataques de pánico uno tras otro y sentía que me estaba volviendo loco y no sabía qué era y eso que he estado en relación o sea cuando estaba con mi novia porque ahora no estaba viviendo conmigo viste y en su momento ella tenía fuerte depresión y demás y le agarraban ataques de pánico o sea yo sabía lo que era un ataque de pánico más o menos así por verlo porque lo experimentaba mi novia pero nunca los había tenido así y cuando me pasó fue como me descolocaba viste y la meditación junto con la terapia cognitiva me ayudó un montón la verdad que me calmaba eso de calmás un poco a la mente de tanta rumiación de tanto de tanto hacer juicio de esto juicio de aquello te centrás un poco en el presente te relajás está bueno la verdad que bueno sí 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 no sí es power ahora comento una cosa más y paso con el comentario que dejó Tisi pero sí esto que hablabas de los estudios científicos sobre la meditación que me parece que está bueno hablarlo que es esto de cómo funciona la ciencia de forma prolija de forma eficaz justamente comentándolo para quienes estén escuchando que hay estudios y después se revisan esos estudios de la forma también más escepticismo también ante los estudios y ver cómo está hecho el estudio y que haya revisión de pares en lo posible y después lo que son los meta análisis o sea revisión de pares que sería que otros otros colegas también revisen el estudio que repliquen el estudio y después también lo que es los meta análisis que eso creo que es una cosa super power cuando se hace un análisis de muchísimos estudios sobre un mismo tema y se sacan conclusiones a partir de eso y bueno es como un proceso autocorrectivo y que aún así pueden estar sesgados un meta análisis yo estudiando un poco el tema del aborto por ejemplo me topé con una mina que ahora no me acuerdo el nombre que hablaba de este de este síndrome post-aborto mira y que hizo un meta análisis sobre eso y cualquier cosa hace meta análisis o sea primero que se autocitaba un montón de sus propios estudios y y bueno incurrían errores metodológicos tiraba cualquier fruta básicamente entonces es como que hay que ser escéptico en todo ¿no? hasta en los propios meta análisis que vos decís bueno es algo que es importante pero siempre hay que ver tanto un estudio como un análisis de estudios claro tal cual al fin y al cabo siempre digamos terminamos teniendo la responsabilidad de de indagar a fondo de no asegurar nada sin haber indagado bastante a fondo ¿no? o al menos a mí me gusta también mucho cuando hablo bueno hasta donde leí por lo que vi por lo que entendí es de esta manera pero habría que verlo más a fondo para verlo de verdad o sea entender que no somos expertos también solemos mucho pecar de expertos en todo ¿no? y también o sea todos me parece como bueno como que eso entender que realmente gente si realmente quisiéramos saber la aposta sobre un tema realmente son dedicarles horas y horas a ese tema en particular y capaz que no queremos y está bien pero si no queremos hacer eso también después no estar asegurando cosas con tanta certeza ¿no? sin realmente tener la cantidad de evidencia y lógica como para respaldarlo sí la mejor forma para mí es esa de comunicarlo desde ese lado solo que a veces se complica cuando estás debatiendo todo el tiempo agregar el me parece o no estoy tan seguro ¿viste? como que se vuelve medio redundante y molesto pero pero sí dejar en claro siempre que si no tenés marco de que es de esa manera digamos que se entienda que los dos estén entendiendo que es de esa manera los dos o más ¿no? sí 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 bueno y Tizi nos pregunta un poco podemos ahí nos veamos un poquito vemos cómo lo conectamos con este tema pero ¿cómo nos trata la cuarentena? es un buen tema que también me parece que está bueno para cerrar con este episodio esta temporada el podcast ¿cómo cómo me trata ¿cómo nos trata? a mí al principio medio que me fue indiferente porque como ya te dije yo por un lado siempre he estado acostumbrado mucho tiempo a estar encerrado en mi casa y demás pero bueno justamente en este caso me agarró laburando laburo como repartidor así que tengo permiso y prácticamente yo no dejé de salir mucho ¿viste? o sea estoy estoy en la calle en ese sentido no me afecta después pero igual te pega de alguna manera te pega por 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 ver que a mi entender el país se está arruinando económicamente entonces eso me da mucho a qué pensar y de estar centrado en buscar las formas de ganar esa batalla de buscar formas de estabilizarme económicamente y demás entonces por ese lado me pega y por el otro bueno también a veces tengo hay un desorden y una problemática en mi casa con los demás con mi vieja y mi hermano y y eso también hubo un par de conflictos que que nos afectan nos afectaron y nos afectan pero pero bueno si no en ese sentido básicamente si por un lado no me jode tanto por el otro si si para mi está siendo un proceso bastante profundo de hecho más de lo que esperaba incluso de alguna manera bueno también está siendo mucho más largo de lo que quizás hubiéramos imaginado pero bueno yo siempre fui a socializar así como mucho y y ahora también bueno he experimentado los cursos de meditación estos que te contaba de 10 días de Vipassana y entonces he estado puedo estar en silencio el tema es que eso estuve en silencio voluntariamente sin socializar puedo estar bastante tiempo el tema es que una cosa es que sea eso voluntario que uno decide bueno voy a hacer esto claro otra cosa es que sea impuesto también esta incapacidad de estar viajar y ver amigos es como una restricción ahí de la libertad que noto que me afecta pero bueno justamente gracias a la meditación y otras prácticas vengo bueno vengo como buscando me viene haciendo bien de alguna manera o sea me afecta pero me hace bien tener que enfrentarme con con este malestar y decir bueno cómo puedo estar mejor en este contexto y depender menos de lo externo para estar mejor depender menos de viajar depender menos de ver amigos para sentirme para sentirme más equilibrado internamente mejor emocionalmente y bueno ahí con meditación y estoy como cambiando mucho algunas cosas de cómo funciona mi mente al menos intentándolo y bueno enfocándome en la parte de generar trabajo que también por la parte económica se complica y al mismo tiempo se hace más necesaria así que para mí está siendo un re proceso tengo re ganas de ya poder viajar y ver amigos pero es como un altibajo no estoy hace bastante que no estoy muy mal o sea ya muy mal no llego a estar pero momentos en los que estoy re bien y momentos en los que estoy ansioso o estresado es como una montaña rusa para mí y es que sobre ese tema de no saber cuándo vas a poder hacer ese tipo de cosas es una incertidumbre constante no sabemos realmente cuándo se va a liberar algunas cosas si se va a solucionar con el tema de las vacunas que están haciendo es como que bueno ahí podemos conectar el tema de las vacunas con el tema del escepticismo y va a llegar va a estar caldeado me parece y es que o sea yo lo que pienso de este tema viste que aparecen un montón de conspiranoicos que te saben de que el virus no existe y de que no se están controlando y que los chips y que se yo que se cuanto a mí lo que me molesta eso no es tanto esas ideas exageradas y y que y que no son escépticas y no son dudar por deporte básicamente lo que me molesta es la respuesta que se le tiene ante eso de las personas que aparentemente serían escépticas o lo que sea porque es como que se separa todo entre lo dicotómico de anticuarentena o pro cuarentena viste y es que termina pasando siempre una polaridad y dogmas y dos como siempre viste pasa tenemos mucho esta cosa colectivista que también justamente parte de la falta de racionalidad cosa colectivista y de pensamiento binario de todo blanco todo negro pro vacunas antivacunas pro cuarentena anticuarentena y nos olvidamos de ver todas las posibilidades en el medio y bueno pero hay todos los matices tal cual los los anticuarentena no todos son los que piensan que que hay que tomar cloro o que o que es un invento el virus o lo que sea simplemente lo tienen por distintas razones es como que si siempre capsulamos a este es anticuarentena y le asumimos las razones por las que es en vez de entrar en el debate viste a mi siempre te encasillan en alguno de los dos y capaz que no entras en ninguno de los dos o sea yo no me considero ni anticuarentena ni pro cuarentena me parece me parece que o sea tiene sentido el resguardar a la gente tiene sentido la idea de la cuarentena en sí en cierto modo solo que el cómo se emplea el en qué otras medidas paralelas al tema se hacen y un montón de cosas y detalles más que es donde se debería enfocar el debate para mí acá el gobierno lo que hizo mal fue eso el gobierno y los medios en general como que se centran siempre en cuánto va a durar la cuarentena cómo se va a flexibilizar que esto y aquello en vez de centrarse por ahí más en los protocolos de higiene que yo veo continuamente fallan y fallan los que los que hacen comidas por ejemplo entonces eso es nada para porque pedís pedís algo que alguien lo está cocinando sin sus medidas adecuadas y te infecta así y es como que ese es un un problema sí es que claro bueno por eso a mí me parece que reconectamos con este tema de la racionalidad y de ceticismo y tomar decisiones más basadas en la evidencia en vez de estar tipo bueno como yo pienso así o como el gobierno incluso como bueno la postura del gobierno es esta y ya tomamos esta decisión y por lo tanto ahora tenemos que seguir en esta dirección en vez de decir bueno a ver cuáles son las evidencias disponibles cuáles son las experiencias de otros países qué podemos hacer como de una forma mucho más estratégica inteligente que tal vez como decías requiere un proceso medio lento de parar un poco y pensar más lentamente pero es una inversión de tiempo o sea uno podría decir no no hay tiempo pero en realidad si uno le dedica un tiempo a tomar una decisión mucho más correcta eso termina siendo muchísimo mejor y a mí me sorprende que tantos países tomen decisiones tan diferentes cuando estamos o sea es como bueno lo mismo a nivel económico en vez de estar eso o sea la falta de racionalidad es tan grande que llega a las cúpulas de poder más o sea que todos los organismos de poder están tomando también muchas decisiones sin racionalidad sin ciencia y eso es una locura es como ojalá pronto lleguemos a un punto en el que aunque todavía la mayoría de la población no se maneja de forma muy racional al menos los que estén en el poder se manejan de una forma un poco más racional y más basada en la evidencia porque es como tenemos toda evidencia disponible que muestra una cosa que muestra otra bueno empecemos a a seguir un poco eso de decir bueno a ver qué funciona mejor qué funciona peor tal cual sí y lo que pasa que a veces incluso se hace ese análisis pero de una forma distorsionada sin conocimiento adecuado por ejemplo no sé o sea hay gente que analiza eso dice bueno agarro algunos países si vio que hicieron y si le fue bien lo tomo pero no es tan fácil de hacer ese análisis no no obvio es complejo porque eso que hicieron tiene también un contexto no se puede descontextualizar tan fácil así viste no sé se me viene a la mente algo nada que ver pero la legalización de la libre portación de armas por ejemplo a veces te muestran y te dicen que en tal país la libre portación de armas sirvió porque trajo estos beneficios o lo que sea y después también tenés otros ejemplos que no no toman en cuenta como por ejemplo no sé Japón que tiene prohibido la libre portación y tiene una bajísima alta una baja tasa de homicidio entonces es es muy difícil analizar diferentes países y lo ideal es hacerlo lo más o sea todos los países no porque siempre te agarran y te te usan solo algunos ejemplos viste o mismo para cuestionarte lo de lo de la cuarentena te dicen ah vos que querés que seamos como Brasil o como Estados Unidos y no son los únicos ejemplos que que funcionaron que 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 no aplicaron cuarentenas súper restrictivas viste claro sí sí de hecho hay otros que funcionan muy bien sí bueno me parece que está bueno eso empezar a dejar una conclusión de que realmente está buenísimo tanto a nivel personal como a nivel social es súper clave empezar a a ejercer y a ejercitar la capacidad de pensar más racionalmente las cosas y salirse y aceptar cuando uno no sabe algo sí y entender que uno no y de antemano antes de aceptar que uno no sabe es entender que quizás uno está equivocado eso pasa mucho también en los debates viste cuando uno dice algo y alguien te aproxima o eso una persona aproxima a otra diciendo asumiendo que la otra persona está diciendo lo que está diciendo porque es tonta o porque es mala no porque quizás tenga información que la otra no tiene quizás eso para mí siempre es eso es como mira esta persona está diciendo y ahí me pasó este proceso personal y ahí empecé a cambiar un montón de posturas por ejemplo en lo económico y en lo político sobre todo en un momento empecé a decir a ver pará ¿por qué estas personas están diciendo esto con lo que no estoy de acuerdo? vamos a escuchar qué tienen para decir vamos a escuchar sus argumentos sus evidencias vamos capaz que tienen información que yo no tengo y ahí cuando empecé como a aprender un montón fue para mí eso fue como resarpado después bueno tuvo mis consejos también eso es lo que duele que no solo cuesta duele cambiar uno reconocer que uno está equivocado sino que después hasta hay vínculos que se rompen con eso sobre todo si uno está en círculos asociados a eso y eso también incomoda mucho la gente es tipo no mejor ni me asomo a eso porque capaz pierdo a mis amigos y es terrible pero bueno para mí eso fue una bendición porque después también fui conocido primero que si hay alguien que esté en mi vida que si yo voy a cambiar de postura en un tema político y demás aunque no cambie en algo en esencial si esa persona se va a alejar de mi vida prefiero que esa persona no esté en mi vida así que está bueno que esa persona se aleje y segundo que después justamente empecé a conocer mucha más gente mucho más abierta que incluso si no estamos de acuerdo lo que importa es ahí la buena onda y el poder justamente ya sea que decidamos hablar sobre estos temas o debatir o no está todo bien a pesar de las diferencias y eso para mí son niveles de vínculos que a mí me llenan mucho sí me siento identificado con eso porque me ha pasado y me ha dolido porque me ha pasado con gente que la que no te esperabas eso me ha pasado con bastante gente que no me lo esperaba que digo loco loco sos sos inteligente sos abierta sos por 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 qué me cancelás por pensar diferente y creo que se basa en en eso que dijiste que para mí es clave y odio que pase eso que es que es que es una especie de estrategia inconsciente que hace la gente para mí que es tachar al otro de mal malo de la película piensa así porque en realidad es malo porque o tonto o sea es eso de o tonto pero odio odio principalmente cuando cuando creen que sos malo cuando agregan se hacen una idea de una intencionalidad que no tiene absolutamente nada que ver y aunque se lo expliques aunque le decís mirá o sea estoy en contra de tu metodología no estoy en contra de las intenciones que tenés las intenciones que tenés son buenas y las mías son las mismas lo que pasa es que no coincidimos en la metodología para lograr lo que queremos lograr nada más o sea o interpretamos distinto algunas cosas yo estoy en contra de creer que existen malas personas para mí no existen malas personas existen malas acciones y hay personas que cometen sistemáticamente malas acciones por razones que en realidad ni siquiera eligieron por contextos que tuvieron por mala suerte en su genética por lo que sea eso de buscar malos y buenos me parece una idea religiosa antigua de separar las cosas entre el mal y el bien y no no estoy de acuerdo digamos a veces a veces tenaz igual obviamente los prejuicios de la intención del otro a mí me pasa también pero intento no encapsular sus intenciones es una mala persona o quiere producir mal no o sea generalmente la gente quiere hacer el bien solo que tienen distintos métodos y algunos métodos terminan haciendo mal pero hay que separar un poco las intenciones de la acción que no siempre van de la misma mano como creemos que van exacto sí incluso estando uno en una postura que antes era una postura nueva que ahora se opone a una anterior por ejemplo que se yo probablemente los dos no pasen con el tema económico que estamos en este grupo ahora quizás de personas que están en una postura económica quizás más liberal por ejemplo uno de tantos ejemplos posibles y dentro de este grupo también se encuentra lo mismo y también criticamos eso personas que dicen bueno pero los comunistas son unos hijos de puta quieren que todo el mundo se muera de hambre y es tipo no pará tampoco es tipo no también falta de información falta de escepticismo justamente de racionalidad o quizás hasta algún comunista tenga un montón de información no sé bueno no comunista pero digo alguien con una postura contraria siempre mantenerse abierto a ver lo que tiene para decir el otro y entender que sí que todos en general quizás hay excepciones de psicópatas y demás pero en general la mayoría de la gente cuando tiene una postura sobre política o economía es por el bien de todo el pueblo porque nos pasa típico vos sos liberal porque solo te importan vos y tu familia y es tipo no soy liberal porque me interesa el pueblo quizás estoy equivocado puede ser pero genuinamente soy liberal porque me interesa bueno soy liberal no sé digamos cualquier postura que uno quiera decir ¿no? sí 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 entiendo eso yo también pienso pienso lo mismo creo que hay buenas razones para señalar que dentro del liberalismo un cierto sector prepondera bastante o tiene una especie de sesgo egoísta una parte no digo toda creo que que hay algunos liberales que sí pecan de egoístas pero pero sí o sea esto de porque hay mucho de esta necesidad de pertenencia de grupos ¿viste? y de cerrarse adentro en este grupo y compro todo el pack ideológico que viene con ellos es una palabra clave y y entra también justamente que hablamos de los sesgos el sesgo grupal ¿no? es como que no voy a contradecir a esto porque es del mismo grupo y lo mismo que pasa para mí en el feminismo en la sororidad que termina anulando el pensamiento crítico entre sí porque para no pelearnos no nos peleemos entonces pasa en todos los grupos boludo es tremendo básicamente incluso dentro del grupo del escepticismo ¿no? como que uno de repente dice che pará sí esto me hace ruido ah sos un magufo es tipo pará y todo sí 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 hay sucede sí sucede en todo en todo grupo todo grupo que se masifica se empieza a problematizar de muchas maneras sí por eso a mí no me gusta encasillarme en una etiqueta yo intento tomar lo que me parece valio de una y descartar lo que no o sea yo entre el liberalismo por ejemplo y el socialismo la verdad es que para empezar no me no 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 me inclino del todo por una o por otra permiso tengo una pequeña cuidadan dos minutos y medio aviso nomás para tener en cuenta ok no no me inclino por una o por otra porque para empezar no tengo los conocimientos suficientes para entender no conozco en profundidad el liberalismo ni el socialismo nunca leí un carajo al respecto solo leo lo que veo en los grupos y me gusta eso de debatir ideas interactuar y ahí voy sacando unas ideas de que más o menos es el liberalismo que más o menos es el socialismo por ahí me puedo inclinar un poco por el liberalismo en algunas ideas pero pero creo que los dos me han aportado cosas también personas ideas copadas de parte de socialistas y demás así que no sí es mantenerse en esa humildad y esa honestidad intelectual por supuesto yo a veces eso me puedo inquilinar ante una postura u otra y por eso puedo decir bueno soy liberal pero en realidad qué sé yo no sé ni siquiera si definirme como liberal pero pero sí sé que concuerdo con ciertas cosas pero es eso parece que está buenísimo para ir cerrando poder mantenerse siempre en ese escepticismo y saber que esto para quienes estén escuchando no tener miedo de perder eso uno va a perder ciertos vínculos probablemente si uno empieza a explicar esto pero también uno va a encontrar nuevos vínculos incluso mejores y eso está buenísimo y siempre poder ir asociándose más y más con gente que esté gente más racional en ese sentido después eso también permite mucha libertad a mí me encanta tener tantos amigos con los que puedo hablar de tantas cosas incluso si no concordamos está todo bien y podemos hablar con respeto y mayormente algunos de ellos más racionales y otros menos pero siempre con buena banda y eso es lo más importante sí, sí se puede se puede vivir con discernimiento discernimiento se dice discernimiento che voy cerrando quedan 30 segundos dale gracias por unirte gracias a todos los que acompañaron y bueno este fue el último episodio gracias a que hoy nos estuvieron en todo el podcast vamos a ver cuando vuelvo no sé bien y si quieren que siga avísenme que está bueno saber cuánto hay de demanda para seguir o no en un futuro un placer hermano un placer che abrazo y abrazo grande que sigan bien todos que estemos cada vez mejor ojalá ojalá sí